Es cierto que Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, dio la orden en la madrugada del día de hoy de que mataran al general iraní Suleymani, pero debemos tener en cuenta que Donald Trump ya empezó su campaña política para la presidencia de los Estados Unidos 2020. Este hombre, al igual que lo hizo en la campaña pasada, está usando un método singular, un método único, que le dio resultados en las pasadas elecciones, en las pasadas elecciones, y que va a utilizar en esta campaña de este año, utilizando un único eslogan de campaña. En las pasadas elecciones presidenciales, él hablaba de America First, de que las empresas norteamericanas, que están fabricando en países extranjeros, debían regresar a los Estados Unidos, porque había que proteger el empleo de los ciudadanos norteamericanos, y eso caló en la mentalidad de quienes votaron por él, y ese eslogan único de su campaña, lo hizo presidente de los Estados Unidos. Hoy en día, él está cambiando el eslogan, pero de igual manera, un solo eslogan, y este eslogan, es que la bandera de los Estados Unidos se respeta, los ciudadanos de los Estados Unidos que vivan en el extranjero, se respetan, las embajadas de los Estados Unidos, en países extranjeros, son intocables, e igual manera, se deben respetar, y así lo hizo. Cuando vimos este martes de esta semana, por televisión, por internet, como ciudadanos de Irak, con ayuda e influencia de Irán, grupos, miembros de este grupo, Qatay, Hezbollah, atacaban, incendiaban, amedrentaban a los ciudadanos norteamericanos al interior de la embajada, en Irak, en Bagdad, y esto fue tan hiriente y tan humillante para los ciudadanos norteamericanos, que Donald Trump aprovechó esta gran oportunidad para matar selectivamente, bombardeando desde el aire, y utilizando un dron de precisión, que logró matar a este general de Irán, a quien se le acusaba de que hace tiempos había matado, y desde hacía tiempos venía matando ciudadanos norteamericanos y miembros de las fuerzas armadas, pero esto se sabía desde hace muchos años, pero aprovechó Donald Trump este momento coyuntural de su campaña política y el tema del impeachment, que ya se le acerca en el Senado de los Estados Unidos, para selectivamente matar a este hombre tan poderoso en Irán, este hombre tan venerado por los ciudadanos de Irán, tan del apoyo y el gusto de el ayatolá Ali Khamenei, quien en el día de hoy se dirigió al pueblo de Irán pidiendo venganza, asegurando que próximamente se van a vengar y obviamente van a matar norteamericanos y destruir bases norteamericanas y usar el tema del terrorismo, que históricamente lo han hecho desde Irán, atacando, pidiendo venganza y asegurándole a su pueblo que esto no se iba a quedar de este tamaño, porque Donald Trump sin pedir permiso al congreso de los Estados Unidos, atacó selectivamente a este general de este grupo élite Quds, este general miembro de este cuerpo revolucionario iraní, de esta guardia revolucionaria de Irán, que hace días vienen actuando, buscando la forma de atacar bases militares de Estados Unidos en Irak, y tienen en la lista estos miembros de esta guardia revolucionaria de Irán, blancos militares de intereses norteamericanos y bases norteamericanas, y es así como Donald Trump le dijo al pueblo, hombre señores norteamericanos, señores y señoras, este ataque se hizo sin consultar al congreso por información de inteligencia de los Estados Unidos, decía que esto había que hacerlo, obviamente como presidente de los Estados Unidos no puedo explicarles exactamente los detalles, pero este general tenía planeado matar ciudadanos norteamericanos diplomáticos y miembros de las fuerzas armadas, punto aparte, es por eso que ahora estos comentarios de congresistas que dicen que él debió haber consultado al congreso comentarios irrelevantes, puesto que él puede demostrar que era de fuerza mayor necesario este ataque, pero todo se resume en el cuento de la campaña política que Donald Trump ya empezó, por encima del famoso tema del impeachment, el tema de la destitución, que obviamente en el senado de mayoría republicana no van a poder hacer nada contra él, pero cansado ya de estos rallies de 2, 3, 5 mil personas que él hace consecutivamente en varios estados de los Estados Unidos, ya se está lanzando este hombre Donald Trump a hacer estos rallies a nivel mundial, ustedes se imaginan en este momento cuántos ciudadanos en todo el mundo de más de 7 billones de habitantes están preguntando por qué fue el ataque, cómo lo hizo Donald Trump, por qué lo hizo, qué va a pasar ahora con los ciudadanos norteamericanos en el medio oriente, qué va a pasar en los Estados Unidos y esto tiene a Donald Trump en la mente de millones y millones de habitantes de todo el mundo, como ningún otro político lo ha hecho y él, él se lo dice al mundo, es que es muy sencillo ser presidente de un país con un eslogan único, America First, el eslogan de esta campaña es, nadie en el mundo va a volver a pisotear o a quemar una bandera de los Estados Unidos sin que haya represalias, miren lo hay montado en este tren, ese es el mensaje que le está lanzando a esos seguidores que votaron por él, que está en este momento gritando, aullando porque aman y quieren a Donald Trump y esto que ocurrió en el día de hoy, que viene ya desde hace muchos años, yo me acuerdo en el 80 cuando estaba en West Point, allá llegaron estos rehenes de Irán al hotel, allá el hotel que hay en West Point, a hospedarse llegando, recién llegados de Irán, es que el tema de la confrontación entre Teherán y Washington lleva muchas décadas, el tema de la salida de Donald Trump de este acuerdo nuclear con Irán y estas sanciones que impuso sobre Irán, obviamente han suscitado que este cuerpo, esta guardia revolucionaria de Irán, haya hecho planes para desestabilizar y atacar intereses norteamericanos en el Medio Oriente y obviamente Israel está muy pendiente de todos estos sucesos, porque está muy cerca a Irán y no quiere ser atacado y Estados Unidos, aliado de Israel, tiene que estar muy pendiente también de todo lo que ocurre en el Medio Oriente, pero Donald Trump al haberse lanzado en este ataque inesperado, simplemente le está demostrando al pueblo americano como la inteligencia militar de Estados Unidos ha ido cambiando y ahora el tema de ser expertos en el tema de la guerra cibernética es lo que está de moda en este momento, ustedes se imaginan la cantidad de espías norteamericanos que hay en el oriente y en todo el mundo porque con toda seguridad cada miembro de este cuerpo guardia revolucionaria de Irán está en la mira en el radar estos espías norteamericanos que hacen seguimiento a cada movimiento que hagan estos funcionarios y ahora Donald Trump no está interesado en atacar regiones o pueblos de Irán donde van a haber muertes de inocentes de población civil con toda seguridad lo que está de moda en este momento y lo que va a imponer Donald Trump son esos ataques selectivos a cada uno de estos miembros de esta guardia revolucionaria de Irán que tanto mal piensan lo han hecho a los ciudadanos norteamericanos y a las fuerzas armadas porque Donald Trump hay parado en ese tren se hace matar por defender cada soldado de los Estados Unidos cada bandera que se fabrique en el exterior y que vaya a ser quemada Donald Trump va a oponerse cada embajada de los Estados Unidos que sea sujeta a este tema de esta humillación que ocurrió este martes en irak en bagdad eso no va a volver a ocurrir porque lo que está ocurriendo en el día de hoy en los principales canales de televisión de todo el mundo están hablando de lo que ocurrió hoy no es realmente el tema del miedo que puedan tener los ciudadanos norteamericanos en nueva york en california en alabama por posibles ataques de terroristas de irán porque el pueblo norteamericano está curtido con el tema del terrorismo acuérdense que esto viene desde el año 2001 con este ataque a las torres gemelas en este 11 de septiembre del 2001 es no es el tema ese temor es el tema de que es más el temor que puedan sentir los miembros funcionarios del gobierno de irán por esta presencia de estas fuerzas cibernéticas de estos comandos norteamericanos que están al pie a cada segundo de todo lo que hagan y lo que piensan hacer contra los eeuu y esto es lo que el pueblo norteamericano quiere que siga ocurriendo por parte de su presidente donald trump que usando el tema de la más reciente tecnología esté pendiente de proteger los intereses de los eeuu y de sus ciudadanos de sus fuerzas armadas y de esos y de sus embajadas este es el mensaje que está lanzando donald trump en el día de hoy no es que donald trump esté atacando y misericordiamente a irán porque salió de este acuerdo o porque prosigue con el tema de las armas nucleares lo que ocurrió en el día de hoy fue un tema de orgullo más que todo este eslogan que lanzó en el día de hoy donald trump matando a este general suleimani fue el inicio de la campaña 2020 donald trump por encima de todo en eeuu está la protección de sus símbolos de su gente de sus soldados de sus oficiales de sus embajadas y esto es algo que los políticos de todo el mundo están viendo porque por ejemplo en venezuela los venezolanos están viendo como ese eslogan único que tiene el chavismo en venezuela que la protección de los más desposeídos de los más pobres es lo que ha sostenido el chavismo en venezuela mientras que aquí en colombia salen hace una marcha diez mil veinte mil personas con veinte mil eslogos diferentes de campaña o de protesta que las pensiones que el salario mínimo que la educación aprendamos le a este hombre que es un genio en el tema de la política de las conciliaciones de las negociaciones por este canal próximamente acercándonos a la verdad tenga una feliz noche